Sabes, aquí estoy en mi cuarto otra vez en ti pensando Y tú en otro lugar, ¿con quién la estarás pasando? Escucha como dice, la equivocada Con un éxito César Juárez, con sonido Imperio 92 Es que yo paso Escúchala nomás ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Escucha como dice, el perico y perico, la guambas, la misma niña malote, la familia mexicana, ese es Pucy, los Piquis, Loco, Borracho, Dusa, Trevi, Abuelo, Ogro, Bar, Setlapa, Lapa Guerrero, hoy presente Escucha la cumbia La cumbia para enamorados Por ahí el video, licenciado No debí ni conocerte No debí en ti enterrarme Estamos seguidando, jóvenes Entonces, ¿por qué me ilusioné? ¿Por qué me enamoré? Si sabías que no me querías como yo te quería a ti Entonces, ¿por qué me ilusioné? Pa' que la escuche Pero Rodríguez Y en Igualtepe, Puebla Es que no me querías La familia Rodríguez Desde mañana Toluca La bella Todo el ritmo Y sabor Con Carlos Ramírez Esta noche nos acompaña Escucha la cumbia No debíes de ilusionarme Escucha como dicen Es magia Es brujería Niños malotes Pura chingonería Es pink Borracho Pumquis Gasper El abuelo Ese Trevi Ese Smart Ese Ogro Tapo Lapa Aca Guerrero Esta noche nos acompaña Me ilusioné ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me enamoré? Si sabías que no me querías Como yo te quería a ti Entonces ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué me enamoré? Si sabías que no me querías Como yo te quería a ti ¿Por qué me enamoré? Si sabías que no me querías Como yo te quería a ti Se llama la equivocada Con sonido Imperio 92 El grupo ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Saludos a mi compadrito Ese Rey Conguero Esta noche nos acompaña Entonces ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué me enamoré? Si sabías que no me querías Como yo te quería a ti Entonces ¿Por qué me ilusioné? Esta noche Crece Y crece Niños malotes Aunque les pese Barrio San Nicolás Puro 22 Con la voz Maldita Gran familia Gran familia mexicana Es Spunky Este Bocho Frankie Tokio Cheto Bebé Roy Luisito Y los que faltaron Puro Niños malotes Esta noche Estamos cumbiendo Con el sonido Imperio 92 Bueno jóvenes Hasta ahí nomás Nos dijo El primer numerito Así que vamos Así que vamos